Cielo o infierno Vienen movimientos poderosos para Bitcoin Esto es seguro, estamos ante una resistencia muy muy importante De romperla el movimiento es muy potente, muy poderoso Y de no poder con ella, evidentemente también Entonces, vamos a ver en el vídeo Cuáles serían los objetivos con la ruptura Y cuáles serían los objetivos sin la ruptura Es decir, si conseguimos romper El mercado esta semana sigue alegre Ahora vamos a ver qué cosas tenemos esta semana así importantes Y oye, la cosa va adelante Pero, si no hay volumen, si no hay chicha, si no hay limona Y nos vamos para atrás ¿Qué puede pasar? Vamos a verlo Sí, no me enrollo Que si no, luego la liamos Comenzamos Suscríbete y dale a la campanita Uy, que casi me lío Pues eso, bueno Comenzamos de momento Mañana tenemos el PMI manufacturero ¿Qué es esto? Pues es precios medios Que cuesta a la industria generar sus productos Vamos a ver si esto ha subido, si esto ha bajado ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo se ha movido? Para ver si el porcentaje sigue cayendo ¿Vale? Y bueno, pues si cae No es bueno No es bueno Para las empresas Es decir, lo ideal es que cuando están por encima del 50% están creciendo Cuando están por debajo están disminuyendo Pero claro, la Fed ¿Qué es lo que quiere? Que demuestren esa debilidad Y esa debilidad Fabrique es menos Al final se consuma menos Pero la realidad es que se sigue consumiendo una barbaridad Porque ellos mismos han creado una sociedad Que consume a más no poder Entonces bueno, de momento Esta semana tenemos esto La semana que viene tenemos datos más importantes Pero bueno Vamos a ver qué tal son los números de mañana Y además mañana comparece la gobernadora Cook de la Reserva Federal A ver qué nos cuenta A ver qué opina Y a ver qué conclusiones saca ella Qué piensa Qué piensa de esos tipos Si hay que subirlos Si los bancos están bien Si los bancos están mal Sea lo que sea Nos van a mentir Eso tenerlo claro ¿Vale? En fin Semana importante ¿Por qué? Porque estamos en un punto Vamos a Bitcoin Bitcoin vamos a ir a un punto semanal Por un lado ¿Vale? Ya volvemos a estar en Claro ¿No? La zona de resistencia que tenemos Nuestra querida Rose Line No conseguimos romper la lanza Sí que hemos conseguido el objetivo Este TP1 ¿Vale? Ese objetivo se consiguió Eso es fantástico Pero ¿Ahora qué pasa? Vamos a ponernos en diario ¿Ahora qué pasa? Es decir Yo me vengo y de este retroceso que hubo Dije Venga Guau Impulso Vale TP1 cumplido TP2 está un poquitito más arriba Que lo tenemos ahí marcado también ¿No está marcado como TP2? Pues vamos a marcarlo No pasa nada Será por marcas Vale Ahora bien Eso hemos medido el impulso al alza ¿Vale? O sea este impulso bajista al alza Lo que nos depara Ahora ¿Y este impulso alcista a la baja ¿Dónde nos llevaría? Creo que Ostras Es la pregunta que nos debemos llevar Y si hacemos la medición ¿Vale? Y si hacemos la medición Pura y dura Ahí Desde la Rose Line Un poquito más arriba Más o menos por ahí Hasta el mínimo Nos dice Que la zona Son los 15.800 y pico Vamos a poner una línea horizontal Donde nos lo está marcando El punto de inicio Hijo de que casualidad Que es el suelo de Bitcoin Es una casualidad Esto es así Ahora bien Ahora bien Si no fuera Si no fuera Ese suelo de Bitcoin Vamos a marcarlo como TP1 Porque oye Las cosas como son Si nos lo dice ¿Por qué no lo vamos a marcar? O sea Más o menos ponerlo ahí ¿Vale? Vamos a ponerlo como TP1 Para tenerlo claro Porque los de arriba los teníamos Pero los de abajo no Entonces de momento Este impulso alcista Nos dice Que si tuviera que tener un retroceso Hasta un TP Sería ese Bien Pero ¿Qué pasa? Que esto no siempre es así Y más En un ciclo alcista En una zona O en una arrancada alcista Porque es que claro De aquí a aquí Es nuestro ciclo alcista No es más En esta arrancada En estos impulsos Que hemos tenido Un impulso Dos impulsos Tiene sus retrocesos ¿Qué retroceso tuvimos aquí anteriormente? Vamos a medirlo ¿No? Claro Pues tuvimos Un impulso Pero un retroceso ¿Cómo medimos eso? Pues yo ahora mismo Me voy al máximo A este máximo que hizo aquí Bueno, vamos a medir el total Que si no medimos demasiados ¿Vale? Del mínimo Al máximo ¿Y dónde eso nos vino? Al Golden Pocket Clavadito ¿Sí? Vale ¿Dónde tenemos nosotros Ahora mismo el Golden Pocket? ¡Pen! En 23.000 22.939 23.000 ¿Vale? Redondeando ¿Tiene que ser exactamente igual? No En el otro impulso En el pequeñito De este movimiento Se nos vino A 0.38 ¿Vale? Pues si nos tiene que venir ahí A nuestra línea verde Se nos vendría justo a la zona de soporte Que es lo normal Lo lógico Venir a esta zona de soporte ¡Pum! Y volver a intentar rebotar ¿Que no lo consigue? Sí, ya por siguiente Sería un Golden Pocket Como hizo aquí ¿Vale? Pero en principio O sea 0.38 GP ¿Vale? GP En este caso Nos coincidiría posiblemente Con la línea de tendencia Ya vamos De momento tenía esta confluencia marcada Que la marqué en su día A medida que vayamos pasando el tiempo Pues bueno La verdad que ir moviéndola Y decir ¡Epa! Esto no Que muevo lo que no debo Esta Esta ¿Vale? Este redondelito Pues ya decir Venga Pues ¿Dónde va a ser? ¿Vale? De momento lo dejamos en la confluencia Que ahí está muy bien Vale Esto en cuanto a Pues unas medidas FIBO Que son las con las que solemos trabajar Y nos funcionan A las mil maravillas ¿Por qué van a funcionar A las mil maravillas? Primero porque sabemos usarlas Y segundo porque están bien configuradas Bien Luego mucha gente me dice Es que no me sale igual Ya Es que para eso Lo enseño en el curso No os preocupéis Que haré un curso específico Solo de FIBO Y el que quiera Que lo coja Pero no os va a valer la pena Porque lo que viene ahora en abril Va a ser Va a ser tremendo Bien Vamos a encender el All-in-One También a ver cómo están las medias También por otra parte Sería bastante lógico Y bastante normal ¿Vale? Por un lado Primero que apoyáramos en la EMA 20 Y segundo Por otro lado Que apoyáramos en la media de 50 La media simple Media móvil de 50 Lo cual Si la media de móvil de 50 Sigue subiendo Y esto sigue bajando Bueno Pues será la zona de 25 Si hay una gran caída Y si no Pues bueno Ya será en el siguiente apoyo Vendrá Se apoya en la EMA 20 La pierde un poquito Tira hacia arriba Rompe Y luego ya en la siguiente Si se apoya en la de 50 O incluso la pierde Como pasó aquí Aquí ya se apoya en la de 50 Fijaos que aquí se apoya un poco En la 20 La pierde un poco Se va para arriba En la siguiente Se apoya en la de 50 Y ya la pierde un poco Y ya es la de 100 La que hace la salvaguarda Bueno La siguiente seguramente Tendrá que ser la de 200 Prácticamente la que haga la salvaguarda ¿Vale? Entonces Son apuestas que yo hago Dicho esto Está bien El fin de semana No es que haya sido Especialmente bonito Tenemos un poquito Más de movimiento Que a lo largo del sábado Esto es algo también Que es normal Pero claro El movimiento ha sido Castaña, castañita, castañirulí ¿Vale? De momento estamos bajando Vamos a volvernos en mercado De una hora Tenemos esta hora Que está Fijaros que aquí rebotó Perfectamente en la media de 200 O sea, de libro Pum, pam Pero no ha podido Siguen empujando a la baja Para que Bueno, para intentar empezar El mes de agosto Pues con El RSI abajo del todo Bueno Vamos a ver si llegamos A la línea de tendencia Si llegamos a la parte de abajo Del TP1 Ya hemos visto Que en este tiempo Y si lo vemos En 4 horas También lo vemos Bastante bien Pues hemos estado Trabajando entre la zona De los 26,790 Más o menos Este 150 Me da igual Cada uno que lo tenga El centro Es la parte baja Del TP1 Y la parte superior Es la parte superior Del TP1 Con la Rose Line Estamos en una zona Entonces Estamos en la parte superior De esa mitad ¿Vale? Todo ese canal Que tenemos aquí Estamos en el 50% Superior ¿Vale? Mientras no perdamos Esa media de 100 Que tenemos ahí Que yo sigo con mi comprita En la media de 100 Que la vas siguiendo Ya le queda poco Ya le queda poco Además confluye Más con esta línea De tendencia Yo creo que puede ser Una zona bastante maja La zona de 27,800 Para hacer una comprita Y bueno ¿Por qué digo Bueno, bueno? Pues porque Tenemos el Bitcoin Señores Que no se nos olvide Siempre mirar ¿Cómo está el BTC1? Está muy bien Y está en 28,740 28,740 28,735 Nos marca en 4 horas O sea que esta vez Pocos se han desviado Uno del otro Y encima Ha cerrado Con una vela verde Al lado De la resistencia Está pegadito Para intentar romperla Y con RSI Suficiente Para poder pegar Una taracón ¿Vale? Y ya pues Luego posarse Posiblemente Bueno, pues a lo mejor No arrancamos tan mal También es posible Que después de tener Uno Me echa Rechazo Rechazo Ah, boom Y se nos venga La parte de los 27,300 ¿Qué es? ¿Dónde estamos nosotros ahora? Ahora, eso ¿Qué está suponiendo ahora mismo? Pues está suponiendo Un gap de 700 dólares 700 y pico dólares Tengo en cuenta Que cerró aquí Y nosotros Estamos ¿Dónde? En 28,000 ¿No? 28,000 En 28,000 Estamos aquí Entonces Este gap del 2,5% Que el 2,5% Como comprenderéis En un valor Es una auténtica barbaridad En Bitcoin Ya sabemos que no es mucho Y lo puedo hacer En 10 minutos Pero Hay días Que un 2,5% Se agradecería Y hay veces Que en una semana Se ha movido Ese 2,5% Nada más Depende de la volatilidad Que haya Entonces Bueno Esto nos va a indicar Muchas cosas En el día de hoy Ese gap que hay ahí abierto Si lo podemos aprovechar Y lo podéis aprovechar Fantástico Enhorabuena a los premiados Yo estoy intentando aprovecharlo ¿Cómo no? Por supuesto que sí Dicho esto ¿Velex? ¿Qué nos dijo en el día de ayer? Bueno Esto es de un vídeo Que tenéis en el otro canal Yo os invito a verlo Si queréis Sobre Mi Mi calendario De intenciones ¿No? Para invertir En Bitcoin Y criptomonedas A lo largo del 23 Y del 24 He dicho esto Que se ha puesto Y por cierto Por cierto Y sin que sirva de precedente Algo importante Para todos Estar de vacaciones De Semana Santa Sí, no, no Pues tío Si estás en vacaciones De Semana Santa Y estás en Baleares Pásate por Mallorca En el restaurante Sacala En el restaurante De Javi Javi Bons Que está ahí Es un seguidor Es alumno Es de todos La polla Está todo el puto día Ahí liado Aparte Aparte Que encima Tiene un montón De trabajo En el restaurante Siempre está Aportando a la comunidad Siempre está ahí Así que Evidentemente Genial por él Y oye Pues tenemos que Si no vamos a dejar un pavo Pues vamos a dejárnoslo En su restaurante Que fijaros que además Qué maravilla Qué vistas tenemos Qué zona Qué boquerones Joder Tenemos unos vinitos Unas croquetas Tenemos aquí un montón De vistas Ay, qué pinta tiene todo esto Esto está espectacular ¿Vale? Yo lo de la tarta Esta tarta Me la tengo De un menú para el de tartas Unas vinieras seguro Y lo que no voy a perder Va a ser un buen pulpito ¿Vale? Que seguro Que está rico, rico, rico Así que bueno Chicos Restaurante Sacala Os lo dejo por aquí Dajo del link No me ha pagado nadie por esto Luego porque me da la gana Es decir Si alguno de vosotros Tenéis un negocio Decírmelo Yo encantado de la arena O sea, esto es totalmente gratis Gratis Porque creo que si estamos En una comunidad Y alguien necesita Algo de la comunidad Donde debe ir Es a la comunidad Es como tu local de barrio Joder Estás con alguien Con gente que comparte Unas mismas inquietudes que tú Aquí, coño Pues si alguien se tiene Que llevar un duro Que se lo lleve Javi En su restaurante No vas a decir Hazme un descuentito Que yo soy también de cripto O sea, no, no Ya que me voy a gastar el dinero Voy a comer en condiciones Aquí con mi familia Pum, pues si se lo lleva alguien Que te lo lleves tú Creo que para mí Es lo más correcto Y es lo mejor Eso, vamos Eso seguro Y si alguno tiene otro negocio Oye, es que yo Mira, yo tengo un negocio y tal Oye, pues venga Joder, pues que la comunidad Se gaste el dinero en ese negocio Antes de que se lo lleve otro Que se lo lleve él Por supuesto que sí Bien, dicho esto Volvamos a Bitcoin Porque está pasando cosas muy interesantes Fijaros Ahí va la vela Cómo está bajando A la de cuatro horas Y vamos a la de una hora Pimba Toma la casitos Qué bueno Pues lo digo ¿Por qué? ¿Por qué he hecho esto? Porque me acaba de saltar ahí En la miniatura Pum, se ha hecho la compra De tal Guay Mola Me gusta, me gusta, me gusta Que esas cosas se hagan Primera compra Seguimos Bien A lo mejor me equivoco Y luego resulta que Elga Se queda abierto durante seis meses Pero bueno Yo Ahí lo tengo Bien ¿Qué pasa con Ethereum? Pues Ethereum está respondiendo Igual que Bitcoin Ahora mismo Al descenso Tomándoselo y diciendo Bueno, pues hay que ir para atrás Pues vamos para atrás Pero estamos Por encima de la zona de soporte Mientras nos mantengamos Si sigamos acumulando por ahí Es lo mismo Que en Bitcoin Acumular por encima De la zona de 26.750 Inclusive este punto de pivote Pivote 25.900 ¿Vale? O sea Como el que haya llover Soporte importante Ya sabemos que está En la zona entre los 24 O sea, 25.400 Ahí Hay un poquito de controversia No sobre los soportes Pero si nos vamos a la realidad A lo que yo creo que es la realidad Máximo Por uno Y máximo por el otro Esa zona De los 24.500 A los 25 Es donde Donde Debería de estar El soporte importante ¿Vale? Bien Dicho esto ¿Sangre o no sangre? Venga Queremos sangre ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mala! ¡Mala! Se están cumpliendo Las previsiones Predichas Y eso me gusta Esa es la satisfacción ¿No? Muchas veces Decir Venga Pensaba que no iba a hacer Esa compra Esa compra Y de momento Pues mira Ya está hecha Que ahora consigo Hacer un poquito más ahí Pero Ya que tiene para arriba Pero si hay que hacer más Se hace más Bien El total market Pues hoy está cayendo Evidentemente Está cayendo Bitcoin Y Ethereum Y la dominancia de Bitcoin Bueno pues se está manteniendo Se ha sostenido ¿Qué quiere decir? Esto es el mercado Caeca en la dominancia de Bitcoin Algunas altcoins No estarán tan mal Como pueda parecer Pero si en general Habrán sufrido Un poquitito ¿No? Entonces vamos a la parte De De las más negativas Tenemos a Coco A NKR CFX ZRX Y Coti Que bueno Están por encima Todas del 6% Ya tenemos aquí A Celer Más Lina Y Perp Y ya entrando En la zona del 5% Celo En Ging Bueno no NJ Perdón En J Que no Es bueno Se me da igual Es en Ging Que lo que se ha hecho En Ging Que si mola ¿Vale? Es esto Esta línea de tendencia Está rota Está haciendo un pullback Bueno pues si el mercado Sigue luego arriba Pues ya sabemos Que tenemos un punto Y dos puntos Esos puntos Y dos puntos Aproximadamente Nos podrían Suponer Un 41% De subida ¿Vale? Siempre y cuando No pierda Estos mínimos Que tenemos aquí ¿Vale? Esa es la historia Que tiene que cumplir Eh El lead también está por aquí KNC O sea que hay unas cuantas Que están sufriendo En el lado positivo En el otro lado De la bancada ¿Quién tenemos? Bueno Pache Que tampoco es que nos importe mucho Pero bueno Como está en la lista Triaspolis Velas Por aquí En Kucoin Está ganando un 4% Bien por Velas Melos también Un 2 y pico por ciento Y TX Y Ripple Que sigue con su auténtica batalla En la vela En la bandera Que está haciendo En la zona de resistencia antigua Actual soporte Así que bueno Bien por Ripple Que está aguantando bastante bien Edra Hasgraf Un 1 y pico Y bueno Poca chicha por aquí Las cílicas Que están planitas Más o menos Pero positivo EOS también está en positivo NACA Pues tenemos por ahí AFA HT FIAR Está ahí Y a partir de ahí Bueno Lo levi que es 0-0-0-0-0 Bastante planitos Y ya a partir de aquí Pues se empezan unas pérdidas Pero no hay pérdidas Muy muy importantes En algunas de las principales Fijaros que Tenemos por aquí A INJ Stellar AAB BNB También anda por aquí Nexo O sea Mana DOT Walton Chain No hay No hay grandes pérdidas Evidentemente ¿Quién es las grandes para ti? ¿Quién es las grandes para mí? Pues es diferente Lightcoin también En 1.76 Pues bueno Tampoco considero yo Que sea una pérdida importante ¿Vale? Así que bueno Paciencia Vamos a ver cómo abre la semana Bitcoin de momento En esta vela de 1 hora Que ha caído Intenta rebotar Intenta no cerrar por debajo La media de 200 Es importante Bueno, hombre Evidentemente Una media tan grande Tan grande Como la de 200 ciclos 200 horas En este caso Bueno, pues perderla No mola Pero claro Afecta a 1 hora ¿Vale? Esto tenemos que tenerlo claro Porque muchas veces Estamos viendo y dicen Ay, esa velación mía De 1 hora Lo que ha pasado No me lo puedo creer Y es realmente 1 hora Afecta a 1 hora 4 horas Ya es un poquito más importante Creo que la media de 100 Nos va a sostener Con la línea de tendencia Y además aquí tenemos La parte de abajo del TP Entonces bueno Creo que aquí tenemos Un nudo suficiente Para que nos soporte Y poder rebotar A cerrar ese gap Que tenemos pendiente En nada En un par de horas Va a abrir Va a abrir Los futuros del CME Con lo cual Están tonteando Están tonteando un poquito Con la gente Que es lógico Que hay que aprovechar aquí Que hay que sacar De donde haya Que todo esto aguante Y rebota Y cerramos el gap Pues fantástico Y si no Pues tendremos que esperar Seguramente un par de días A cerrarlo Que no sean un par de meses Bien Dicho esto Chicos, chicas Como digo siempre Mucho ojo Ya no digo siempre Pero tened mucho ojo Con las noticias Que estén pasando Porque estos son Los que nos van a estar mandando De momento Todo el mercado Está muy positivo Yo sigo Totalmente verde Con Bitcoin Importante ¿Vale? Cielo o infierno Me refiero a La ruptura De la Rusline Si somos capaces De romperla Ya hemos visto Donde podamos ir Si no somos capaces De romperla También hemos visto Donde Donde podremos ir Y bueno Yo creo que lo que buscamos Es No perder No perder Esa zona interesante Que hemos cogido ¿Vale? Así que chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Guardar liquidez Para las oportunidades Que tienen que venir Y que la paciencia Os acompañe Chao, chao T normalmente Tepes 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 Tepes